Si no has comprado casa aún en el 2023, no compres casa hasta que veas este video. Creo que te va a servir de mucho la estadística que he encontrado, que me cuesta bastante trabajo porque hay que pagar. Así que esta te va de gratis. Escúchala porque esto te va a decir si es bueno o no comprar casa en el 2023. Y lo que te voy a decir me afirma más que ya empieza la próxima crisis inmobiliaria. Así que déjame y te comento rápido. Una de las cosas que te va a decir más sobre una crisis es los permisos de las nuevas construcciones. Porque esa persona invierte millones en comprar terreno, permisos, tiene que pagarle a trabajadores y tiene que comprar materiales para poder construir estas nuevas casas. Estadísticamente cada vez que hay una crisis, los primeros que se dan cuenta son las inmobiliarias. Como tú lo puedes ver, por la cantidad de permisos que ellos solicitan al gobierno. Ya que esta información es completamente pública, te voy a dar la estadística de cómo están en estos momentos los permisos para casas de familia en los Estados Unidos. Y también, yo tengo licencia de Real Estate en Las Vegas. Voy a comparar cómo están las nuevas constructoras con las casas tradicionales de venta. Si hay crecimiento de inventario en las nuevas constructoras. Eso te va a sorprender. Así que asegúrate de llegar hasta el final. Y si no le has dado un like aún, te lo pido porque es completamente gratis. Como yo también te estoy dando información de gratis. Y me ayuda tremendamente a que este canal lo vea más personas. Dame ese like. Suscríbete porque si quieres ver más contenido como este, este es el canal que siempre vas a querer estar mirando para que te dé la última información que hay en cuanto a economía, invertir en bienes raíces y emprender en los Estados Unidos. Sin más, déjame te enseñar las estadísticas que te van a estar hablando de la próxima crisis y cómo te puedes preparar para ella. Primero, déjame enseñarte esta data de US Building Permits. Esos son los permisos que solicitan las constructoras para poder construir nuevas propiedades. Esta data empieza de enero de 1960 hasta junio del 2023. Y si tú quieres ver si es cierto o no el tema de las nuevas constructoras cada vez que viene una crisis, miren lo que pasó en el 2005. En el 2005 empezaron a disminuir los nuevos permisos que estaban pidiendo. De 2.200.000 en el 2006 bajó a 1.053.000 y en el 2007 bajó a 1.022.000 nuevos permisos. Y por supuesto, en el 2008 nadie pedía permisos para nuevas constructoras. Eso pasó en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. El precio de las casas en esa época empezaron a bajar. Los nuevos constructores se dan cuenta porque, por supuesto, esa gente son millonarios y pagan a muchas personas para ver las estadísticas, si vale la pena o no comprar terreno, comprar permisos, pagar a trabajadores y comprar materiales. Porque ya que esto es un proceso que dura a veces hasta un año desde que se empieza con el permiso hasta que se termine y se le entrega la llave a un cliente. De hecho, cuando usted va a una nueva constructora, usted puede seleccionar el terreno. No hay nada construido. En otras ocasiones ya está medio construido. Y usted es lo que puede escoger el modelo. Estamos hablando de mucho antes de eso, antes de pedir el permiso para poder construir. Porque sin el permiso ellos no te pueden decir qué tipo de casa se va a construir en esa localidad. Un dato interesante es lo que ha estado pasando los nuevos permisos desde el año 2022. Desde marzo y diciembre del 2022 alcanzaron máximo 1.9 millones en todos los Estados Unidos. Y desde el 2022 hasta el 2023 han estado bajando, cosa que ha pasado en toda la crisis cada vez que las nuevas construcciones ven una crisis. Sin embargo, esto no pasa en todos los estados. Por eso es que te voy a estar hablando sobre Las Vegas. Pero antes te quiero enseñar que en este momento hay 1.4 millones de nuevos permisos donde la población es mucho más alta. Si te das cuenta, en el 2005 había 2 millones, medio millón más de nuevas construcciones. Lo cual desde el 2010 en adelante ha sido muy, muy baja. Y todavía creo que estamos en una escasez con respecto a años anteriores. Se ha construido mucho menos en estos últimos 10 a 15 años que en los 10 a 15 años cuando había mucho menos población en los Estados Unidos. Vamos a ver cómo se ve eso en Las Vegas. Estas son las estadísticas de Las Vegas, Nevada, de todo el MLS. Te voy a estar comparando casas de familias con casas que están ocupadas y nuevas constructoras. Para hacer esto un poco más real, voy a estar también poniendo la estadística de casas de 3 cuartos porque esa es la mayoría de las personas que quieren. En este momento el promedio de precio en junio de 2023 de las casas que están previamente ocupadas son de 490. Nueva construcción, 480. Bastante parecido, poquito menos. El de las nuevas construcciones. Si vamos a los nuevos listings, en casas previamente ocupadas solamente hay 772 casas en junio del 2023. Cosa que está muy por debajo de lo que usualmente estaba en junio del 2022. Es decir, que normalmente en esta etapa del año hay a la venta con esta característica el doble de casas. Eso pasó en junio del 2022, junio del 2021, julio del 2020 y así sucesivamente. Sí, porque de mayo a julio son los meses que más se venden casas en los Estados Unidos. Específicamente aquí en Las Vegas, que es donde yo tengo esta información. Prácticamente eso es lo que siempre pasa porque en esta época es cuando las personas recogen el dinero de los taxis. Es cuando es momento para comprarse la casa de piscina en el tiempo de verano. A veces cambian de casa porque las escuelas empiezan en agosto y entonces ellos quieren tener una mejor escuela para sus hijos. ¿Qué no hace usted por sus hijos, verdad? Estos son los principales motivos. Si usted se sabe otro, me lo deja ahí en los comentarios. En este momento, casas previamente ocupadas. Tiene 772 nuevas construcciones. Nuevas construcciones, 110. Si te das cuenta, 110 casas en un mes no son muchas con estas características. Vamos a ver casas a la venta. Con esta misma característica, solamente 1,314. Nuevas construcciones, 146. De nuevo, estamos hablando casi del 10-11% de las casas que hay a la venta son de nuevas construcciones. No hay suficientes nuevas construcciones para abastecer la demanda. Las pending sales están por 605 comparadas a las nuevas construcciones que han subido un poco. Pero date cuenta que han subido de unas 12 casas en el 2021. Marzo del 2022, 21. Y han subido bastante, pero todavía no satisface la demanda porque 89 casas en junio del 2023 no creo que sea suficiente. Vamos a ver cuántas se han cerrado. Junio del 2023, 656 casas que están previamente ocupadas se han cerrado. Si vamos a las nuevas constructoras, 82 casas, lo cual no son suficientes para 3 millones de habitantes que hay en Las Vegas. Ahora vamos a ver cuáles se venden más rápido, las casas que previamente están ocupadas o las de nuevas construcciones. Bueno, de las casas previamente ocupadas, en junio del 2023 duraron 15 días en el mercado como promedio. Y si vamos a las nuevas construcciones, 19 días. Es decir, que las casas previamente ocupadas se están vendiendo más rápido que las nuevas construcciones. Otro dato que me pareció importante es el nivel de crecimiento de población que está teniendo Las Vegas. ¿Qué te parece si te cuento que Nevada en este momento es el quinto estado con más crecimiento de población de los Estados Unidos? En este artículo dice que la mayoría de los estados en los Estados Unidos están experimentando actualmente un crecimiento de población. La mayor tasa de crecimiento de inicio del 2023 correspondió a Utah, seguida de Idaho, Texas. Pero si te fijas, Nevada en este momento es el quinto estado con más incremento de población. Utah y Idaho, Nevada están muy cerca de uno de los otros. Este incremento de población se da también a los altos precios de casas y la poca asequibilidad que tiene California en estos momentos. Por lo cual hace que muchas de estas personas estén emigrando a estos estados que están muy pegados. Otro dato importante es que Utah y Nevada tienen aproximadamente la misma cantidad de población. Estamos hablando de que Utah tiene 3.422.000 habitantes, mientras que Nevada tiene 3.209.000. Utah sigue creciendo y Nevada también sigue creciendo. Sin embargo, Nevada es el estado con más visitantes anual de otros países y otros estados. Es mucho más el dinero que está entrando en Nevada que en Utah. Díganme ustedes si no ha visto la nueva esfera que está aquí en Las Vegas. Y no ha escuchado del nuevo estadio de pelota en Los Seis que se va a construir ahora donde está Tropicana en estos momentos. Y si no ha oído de Sony Studio que va a ser el próximo Universal Studio como lo hay en California. Todos esos son inversiones que se están haciendo ahora mismo en Nevada por el nivel de atractivo de turismo que está trayendo eso a Las Vegas. Lo cual va a hacer que la población va a ir incrementando y posiblemente en los próximos años venga más población y va a poner más cara a las casas. Así que escuche esto porque esto es lo más importante que usted tiene que llevarse. Si usted está comprando casas y las nuevas constructoras no están produciendo lo que tienen que producir. Ya vimos que los permisos están yendo para abajo, cosa que puede indicar la próxima crisis de asequibilidad más grande que haya tenido los Estados Unidos. Sí, yo sé que está casi imposible para comprar, pero en menos de dos o tres años va a comprar menos todavía. Eso es lo mismo que está pasando en California, New York, Florida. Y si no ha visto mi video que lo voy a dejar por acá, te habla un poquito más de esto mismo, pero con otros detalles y otras estadísticas. Pero quería traerle estas otras estadísticas porque a razón de ese video estoy buscando todo lo que me puede indicar cuándo va a ser la próxima crisis y cuándo va a ser el mejor momento para comprar. El mejor momento para comprar, mi gente, es cuando usted pueda. Eso se ha demostrado también. Te tengo otros videos por ahí. Usted lo que tiene que buscar es una casa que usted pueda afrontar, que en caso de cualquier crisis que pase, usted pueda rentar parte de la casa o toda la casa. Porque el FED eventualmente va a bajar los intereses. Cuando el FED baje los intereses, los precios van a seguir subiendo para arriba. Y si usted compra ahora, usted puede refinanciar en dos o tres años y bajar su pago mensual. Por lo cual, su asequibilidad va a bajar posiblemente en 200 a 500 dólares al mes. Menos de lo que usted tiene que pagar en estos momentos si compra una casa. Conclusiones. Si usted es de lo que está haciendo shopping y todavía no sabe si es un buen momento para comprar. Mi gente, lo que vea por ahí, como dice uno, parte el brazo porque eso va a ser lo mejor que usted está viendo de aquí a cinco años. Casi garantizado con estas estadísticas que usted está viendo acá. Pero me gustaría escuchar qué usted piensa de esto. Si usted cree que yo estoy equivocado. Yo me he ido por las estadísticas, pero puede ser que hay algo que yo no sepa, que usted sepa. Así que escríbemos en los comentarios. Y hablando de comentarios, llegó el momento donde usted y yo vamos a estar hablando. Todo lo que usted me pone abajo, yo voy a estar chequeando y un poco debatiendo los comentarios que ustedes hacen aquí en mis videos. Aquí tengo a user Jekka. Bueno, esto está que ni el nombre del hijo de Elon Musk le hace nada. La pregunta es, ¿nos podría ayudar con un prestamista? Por supuesto que sí. Nosotros te podemos recomendar muy buenos bancos, muy buenos prestamistas. Porque por supuesto el 50% del éxito de un cierre de una casa depende del prestamista. Por lo cual, si nos llamas al número que te voy a poner en el comentario, pues te vamos a hacer una cita con uno de nuestros prestamistas. Si es que, bueno, calificas para los programas. Si no calificas, pues entonces te vamos a decir qué es lo que necesitas hacer. Aquí te voy a bajar el número. Aquí tengo a Mauricio preguntando de cómo puedo tener esa tabla para hacer mi propio ejercicio. Mauricio, te tengo una tabla que te puede mostrar cómo pagar la casa más rápido. Pues aquí vienes a esta tabla de afortabilidad y calculeiro que te la dejo por aquí abajo en este video. Puedes chequear cuánto tú ganas por mes, por ejemplo, y te dice cuánto ganas la hora y cuánto ganas al año aproximadamente. Ahí es el total de dinero que vas a necesitar para comprar una casa de FHA o una convencional. Aquí tú puedes poner, por ejemplo, si yo le pago 200 dólares al mes adicional al principal, te va a decir cuánto te va a estar ahorrando en pago. Y aquí te da un desglose de cómo esto te afecta al principal de la casa. Cuánto ahorras en pagar en intereses y cuánto va a quedar tu nuevo pago. Y cuántos años te vas a ahorrar cuando tú haces un pago extra al principal de la casa. Aquí te dejo el link de esta tabla y aquí te dejo tu comentario. Como último comentario por el día de hoy tengo de EEEE. Dice que una pregunta. Escuché que solo se puede refinanciar cuando tu casa tiene un mínimo del 10% de equity ganado o algo así. La verdad es que usted puede refinanciar cuando usted quiere. Lo que tiene que saber es si tiene sentido o no refinanciar. Para eso te dejo en la descripción de este video unos links que te va a decir si te conviene o no refinanciar. En estos momentos estamos haciendo algunos arreglos. La mejor forma de ver cuándo es el mejor momento para refinanciar es cuando los intereses estén por debajo de lo que usted tiene en estos momentos. Al seguro un punto menos del interés por debajo va a ser un buen momento para usted poder refinanciar. Casi siempre te van a dar mejores números. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Y bueno, déjame saber si te gustó este video con un like y suscribiéndote a este canal. Por ahora nos vemos en un próximo video. Chao.